¿Quién diría que en una de las zonas más turísticas de Chile, todavía hay personas que se dedican a una actividad tan artesanal? Avanzamos unos 5 kilómetros hasta Caleta, San Pedro, para llevar las machas a un grupo de cocineras. Dicen que nos sorprenderán con su talento para cocinar los productos de este mar. Hola, ¿cómo estás? Bien, parecido para vos, esperándolo. Mucho gusto. La tercera turma. ¿Me querías dar un beso o me querías sanitizar? ¡De todo, de todo, de todo, de todo! ¡Me querías dar un beso! ¿Me aprovechan las exportaciones? ¿Estás bien? ¿Sí? Ya. ¿Y por qué no me la tomó en el cuello y era en la manga? Vale, si usted tenía otras intenciones consigo. ¡Harta intención, yo! ¡Den 5, 5! Sí. ¡Bondario! Felicitos, tanto a mí que a mí. ¿Hasta aquí no me llegan? ¿Hasta ahí? Porque ahora yo los tengo que sanitizar. Ya, el otro. Es un panchito con más ánimo. Le mantengo la panchita ahí, ya. Parece que la maya le pesa mucho, ¿no? Sí. ¡Ja, ja! Ya. ¡Vaya, ya! ¡Ya, vuelta! ¡Vaya, ya! ¡No se la mota! ¡Ya, ven así! ¡Qué miedo! ¡Está honesto! ¡Vamos! Oye, pero qué linda este lugar. ¡Tentación marina! ¿Tragimos unas machitas? ¡Váganme! 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 A ver, permiso. Ustedes dos trabajan aquí. Claro, somos dueños de acá igual. Son dueños de Chilipal. ¿Y cuál es la especialidad de este restaurante en particular de las tentaciones? Nosotros hacemos macha parmesana. ¿Espana de macha? Chupe de macha. Chupe de macha. Chupe de macha. Empana de macha. ¿Y aquí ustedes desconchan la macha? Claro que sí. ¿Cómo se desconcha bien una... Ah, pero ese cuchillo es distinto, oiga. Es que este que yo tengo para desconchar. ¡Ah! Este no me gusta. ¿Este se lo hizo usted especial? Claro que sí. Vean acá. Y especial para descontar. Nada más. ¿Se vio usted? Pero agarra buenísimo. ¿De dónde agarra la macha? Aprete. ¿Ahí? No. ¿Se fijan? Espérese, y esto para allá. Claro, exacto. Y la macha la saco así nomás, con el dedo. Mire, hace esto. ¿Y hace esto? ¿Cómo te va a salir? Ya, a ver, tengo la macha. Mire, apreta con fuerza. Con fuerza y deja con su mano ahí. Ahí. ¿Y hace esto? Nada. ¿Y ustedes cuántos años llevan haciendo esto? De niña. Esto es un arte, el saber pelar las machas. Estaba conversando acá con las colegas, porque son todas colegas de ustedes. ¿Cuántas mujeres conforman esta agrupación, más o menos? Somos 16 socias. ¿Y cómo partieron? En el año 2003, más o menos, se exterminaron las machas en este lugar. Los maridos tuvieron que salir afuera a trabajar, y esa fue la necesidad de nosotros, como dueñas de casa, de poder hacer algo, y nos juntamos, nos agrupamos en la plaza de acá, de la localidad. ¿Cómo lo hacían ahí, que tenía cada una como un carrito, sacaban las cosas de sus casas? Todo el dos. El estoldo, el carretilla, como dice Macarena, no se sacó todo lo de la casa para poder parar lo que nosotras queríamos, que la caleta se viera a conocer. Yo veo que son distintos puestos, cada una es la dueña de un distinto restaurante, ¿no? Sí. En un gran centro donde están las mesas, pero cada una es dueña de su local. ¿Y cómo lo están haciendo ahora? Nosotras dijimos, nos vamos a fusionar. Ya no es mi local, el local de ella no. Ahora es el centro gastronómico, abrió sus puertas para atender a nuestros comensales. Entre todas atendemos, nosotras hacemos todo lo que es en la cocina, nosotras tenemos que sanitizar, nosotras hacemos todo. Un poco a cómo empezaron. A cómo empezamos. Cuando estaban en la plaza. Ahora que estamos acá, nosotros trabajando en agrupación con mis compañeras, vamos a salir adelante, aunque sea un poquito. Los queremos invitar a preparar una carbonada de marcha. ¿Cómo se prepara la carbonada de marcha? Vamos a empezar. Porotos verdes. Zapallo. Haz las papitas. Un sofrito. Lleva morrón, lleva ajo, zanahoria. ¡Ya está! Sofrito. La mitad. Bien. Cataol está, pero salivando. A las machas se le echan el sofrito. Eso. Ahí. Todo. Vamos a todo. ¿Ya? Cebolla y ajo. Y ajo. Sabrá que le va a estar a novia nomás. El chorrito. Lleva, déjale nomás. El pimentón. Oye, es que el aroma que está saliendo acá es impresionante. Este cepallo está cruo, ¿no? Todo es cru. Vamos. Todo es cru. Todo es cru. Todo junto al tiro. Carbonellita de machas. Atención que en lugares que hablan por primera vez estoy cocinando. Es que de verdad. Primera vez que estoy cocinando de principio a fin. Antes llegábamos solo a la parte de la comida. Ahora estamos cocinando. Permiso. Agua al vía. ¿Ahí? Eso tiene que al vía. Así lo dejamos al vía. Al vía. Ay, qué cosa más buena carbona de macho. ¿Y qué se siente haber logrado después de tanto tiempo tener un lugar así? Estamos felices porque así podemos ayudar a nuestra familia. Y es una oportunidad que nos dieron y nosotros al tiro. Somos puras mujeres. Nosotros le damos trabajo a los hombres. Que es lo bueno. Lo más bonito. Me encanta. ¿Por qué necesitamos ayuda afuera? Vamos. No falta limpiar. Ni un problema. Vamos a limpiar. Vamos a sanitizar. En momentos en que la Serena se encuentre en fase 2, esta agrupación de 16 mujeres por fin puede abrir su local que estuvo cerrado durante varios meses. Soñaban con este momento que les permitirá nuevamente tener un ingreso económico. Pero nada sería posible sin la solidaridad que existe entre ellos. Yo me pregunto, ¿cómo logran que se construya esto? Nosotros cuando empezamos, nosotros golpeamos muchas puertas. ¿Ya? Y todas las puertas se las cerraban porque nosotros estábamos, o sea, éramos dueñas de casa que salíamos al mundo laboral y a nosotros nos hablaban de proyectos y nosotros nos hablaban en chino. Y tomé la decisión de hacer una carta al entonces presidente don Lagos. Ricardo Lagos. De puño y letra le conté la historia de todo lo que estábamos pasando como que éramos un grupo de mujeres. Y entonces ella fue a un lugar donde le dijeron que iba a estar Ricardo Lagos. Me dijo la secretaria, de ahí donde íbamos a golpear la puerta, me dijo, mire, don Ricardo viene esta semana. Va a estar acá, a tal hora en un lugar, a tal hora en otro lugar. Entonces... Le dio la agenda del presidente y le entregaron esta carta. ¿Y dónde? ¿Y él dijiste eso? ¿El presidente se la pasó a algún asesor? No, no, no. Al bolsillo. Al bolsillo. Al bolsillo. Al bolsillo. No la dejó para la otra persona, no. Él me la recibió con la anónima y la pasamos y se la trajo así. A los días, la respuesta. La respuesta. Fue tan rápido que nosotros quedamos aquí. Pero llegaron en masa las autoridades. Eso fue como el empujón que nosotros estábamos esperando. Porque para nosotros empezar este trabajo tan precariamente, para nosotros era una quimera llegar arriba como estamos ahora. Era un sueño. ¿Lograron tener este lugar maravilloso? Sí. Que es de todos ustedes. ¿Vamos a la carbonada? Vamos. ¿Sigamos la carbonada? Baja. Mira esta belleza. Mira esta belleza que ataba. Le vamos a echar unas hojitas de cilantro. Sí, agregué una hojita de cilantro, ya. ¿Agreguemos las machas? Sí, agregué las machas. Las benditas machas. ¿Las que me quedaron? ¿Le voy a poner unas machitas cruas? Claro, para que le dé todo el sabor. ¿Cuánto vale el plato de carbonada de macha? La verdad, nosotros no vendemos carbonada de macha acá. Ah, lo están haciendo especial para nosotros. ¿Y por qué a partir de hoy día no lo ponen en la carta? Puede ser. Ya que hoy hemos cocinado este plato, que ustedes no lo tienen en la carta, las invito a que lo pongan en la carta. Y que la gente que está viendo este programa, cuando pueda darse una vuelta por el centro gastronómico Caleta San Pedro, pida la carbonada de macha. Hay que ponerle precios así, pón. Hagamos algo. Vamos a servirnos y analicemos el precio del plato. ¿Le parece? Eso. Estamos listos con la carbonada. Acá. Puras maravillas en esta mesa. Empanadas, papayas, machas parmesanas, de todo. Catador. Acompáñame. Ven a probar la carbonada. ¿Lo vamos a probar entonces? A ver. Uy, qué cosa más buena. Mira la lengüita de macha, el choclito, mira. Es que lo que yo diga va a lo mismo. Si es que el que tiene la palabra es el catador. Voy a decir nada. Esta carbonada que ustedes hicieron, yo no entiendo cómo no lo tenían en la carta. Si el catador no dice los dos deditos hacia arriba, es que la ponemos en la carta todo el rato. El catador tiene que dar su veredicto. Sí, porque el catador no mira, no mira y no pasa nada con el perito. No, se pasó. ¿Doble dedo? Dos dedos para arriba. A partir de hoy, en el centro gastronómico La Caleta de San Pedro, en la carta va a estar incluida la carbonada de macha. Y si usted viene, pídala, consúmala. Porque acá las chiquillas tienen una historia de esfuerzo, cocinan con amor y lo principal que hoy día, en plena pandemia, están tomando todos los recuerdos y todas las medidas que se necesitan para poder a usted hacerlo sentir bien. Hago un brindis por ustedes, por todas las mujeres del centro gastronómico de La Caleta de San Pedro. También por los macheros, Fanny, por tu familia, presidente, por ustedes, que les vaya muy bien en la vida. Y, chuta, dicen que los momentos más malos de la vida, uno se hace más fuerte para poder pasarlo, que es el que estamos viviendo hoy día. Espero que pronto salgamos de esto, para que vuelvan a recibir a las más de 600 personas que llegaban a este lugar. Salud por eso. Salud. 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 Oye. Que todos aplauden, que todos aplauden y que todo está comiendo.